Música En el comienzo de mi juventud Voy hacia ti Jesús Quiero marchar decidido Por el camino que tú me marques Para que mi vida sea lo que tú esperas de ella Tú eres mi mejor amigo Juntos marcharemos en equipo Para que compartas conmigo el pan de la amistad Y me enseñes a darlo generosamente a mis hermanos Fortalece mi voluntad Prevencer mis pasiones Cumplir siempre con mi deber Y seguirte sin cansarme Con lealtad y alegría, amén Yo también soy parte Música 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 Música